El hormiguero pigmeo es una especie de oso hormiguero que habita en Centroamérica y América del Sur. Es el miembro más pequeño de los hormigueros, tiene una longitud total de entre 360 a 450 milímetros. Por lo general tiene un peso inferior a 400 gramos. Su cola mide de 18 a 20 centímetros. Tiene un pelaje denso y suave de oro marrón, hocico corto, parcialmente cola prensil y dos garras muy agrandadas en cada pata. Su pelaje es único en el mundo de los mamíferos ya que es muy sedoso, de color amarillo pardusco y con reflejos dorados. Es solitario, nocturno y exclusivamente arborícola. Se desplaza sobre las ramas y lianas sosteniéndose con la planta de las patas traseras. Para alimentarse introduce su lengua larga y pegajosa para capturar las hormigas que son su alimento preferido, ocasionalmente atrapa a otros insectos. Al sentirse amenazado, se pone de pie sobre sus patas traseras mientras se acerca sus afiladas garras delanteras al rostro, adoptando una peculiar posición defensiva. Actualmente su estado de conservación es de preocupación menor, aunque en México se considera en peligro de extinción. Actualmente su estado de conservación es de preocupación menor, aunque en México se considera en peligro de extinción. Actualmente su estado de la planta 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 de los animales. Actualmente su estado y su pobre moradina es muy silencio. El primer lugar es el mato de la planta de la planta de la planta de los animales. Actualmente su estado se digamos el mato de el marido-jue ruled. Gracias por ver el video.